Queridos hermanos, pidamos por nuestros matrimonios, pidamos por nuestras familias de nuestra comunidad cochabambina, de nuestra comunidad boliviana, pidamos por tantas familias que están sufriendo día a día los atentados de separación, los atentados de división, los atentados de violencia. Pidamos por nuestras familias y en ellos demos también un lugar importante a nuestros niños, como Jesús también hoy nos lo dice en el Evangelio. En el reflejo de sus padres, en el reflejo de ese amor vivido como una sola carne bendecida por Dios, en ellos también reflejarán el amor y la dignidad del niño en medio de la familia. Que nuestras familias sean un auténtico hogar donde el amor de Dios reside en sus corazones y que nada ni nadie separe esa unidad en ese amor, porque lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Que así sea.